El atleta Alberto Álvarez concluyó su participación en la justa olímpica quedando en noveno lugar en salto triple con una marca de 16.56 metros. Sin embargo, se fue con la frente en alto al alcanzar este resultado histórico que ha sido el más alto conseguido por un atleta mexicano en dicha disciplina. Al igual que el ciclista Ignacio Prado, las nadadoras Kare Machach y Nuria Diosdado culminaron su intervención en Río. Prado terminó en décimo lugar y las nadadoras, a pesar de una buena participación, solo alcanzaron el lugar número 11 en dueto femenino de nado sincronizado. El pugilista mexicano Misael Rodríguez, que aunque ya tiene el bronce en el bolsillo, peleará el jueves próximo contra el uzbeco Vektemir Melikusiev para conseguir un metal más precioso. En el medallero general, la delegación estadounidense ha sumado ocho medallas más para así asegurar el primer lugar con 78 preseas, seguidas por Reino Unido y China en segundo y tercer lugar respectivamente. Notimex.